Lo que queríamos hacer es explotar un poquito este lugar hermoso que tiene el hotel que es fantástico y hacer un pool bar, o sea un bar en la piscina en principio nació como la idea de hacer algo para empresas, despedidas de años pero dijimos, no, ¿por qué? tiene que ser para toda la gente, para todo el público de Posadas para toda la gente que quiera pasar con sus amigos a hacer un after office y que venga a la piscina del hotel a tomar algo, todos los jueces con el clima ideal el clima es fantástico yo creo que, bueno, es una buena propuesta, una buena alternativa que brindamos los días después acá en la ciudad por el momento se va a estar extendiendo durante diciembre, pero ahora son todos los jueves de diciembre lo que no significa que no pueda continuar en enero, febrero y bueno, veremos ¿a partir de qué horario va a estar abierto y hasta qué hora? a partir de las 20 horas que estamos, hasta que se quieran ir la gente puede traer su bikini, su malla tranquilamente disfrutar de un buen trago por supuesto, por supuesto, sí es un after office entra dentro de lo formal y dentro de lo informal o sea, se puede venir y bañarse se puede bañarse en la piscina, sin problema así que bueno, donde van a comer cosas muy ricas tapeos y tragos hermosos, muchísimos, deliciosos y no ando con la propuesta acá en Pojadas por lo menos en el centro vos decís que en el centro puede ser, puede ser que sí, en el centro creo que es una innovación y está bueno que eso ocurra